Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. La Universidad Minuto de Dios está celebrando el vigésimo aniversario de la iniciación de sus labores académicas. Con ese motivo inauguramos hace poco un edificio lleno de elegancia y comodidad en Zipaquirá. Y el próximo viernes inauguraremos la nueva planta de Uniminuto en la ciudad de Bello, Antioquia, en los límites de Bello y Medellín. Les damos gracias al Señor por lo que ha sido la vida de nuestro plantel. Prestamos un servicio de formación y educación a 70.000 universitarios. Tenemos ya 11 programas reconocidos como de alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Dirigimos en el país 33 centros regionales de educación superior. Le pedimos a Dios, autor de todo bien, que siga bendiciendo nuestro esfuerzo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.